El aurel es una planta mediterránea que tiene propiedades medicinales que favorecen la digestión. De acuerdo a un estudio de Fochemistry, contiene sineol y ogenol, sustancias que previenen la acidez y formación de gases. El aurel tiene efectos bactericidas, antisépticos, expectorantes y antiinflamatorios. Los especialistas lo recomiendan para reducir síntomas de enfermedades respiratorias como gripe, faringitis y bronquitis. Se usa en dietas para bajar de peso, ya que es diurético y elimina toxinas del organismo. También reduce la presencia de ácido úrico y resulta beneficioso para personas con problemas circulatorios, gota o enfermedades hepáticas. 1. Regula el flujo menstrual. 2. Estimula en casos de fatiga, ya que reactiva el tono muscular. 3. Alivia infecciones bucales. 4. Reduce estrés y ansiedad. 5. Es antirreumático. Prepara una rica infusión de laurel y bebe antes de cada comida para mejorar tu digestión. Coloca algunas hojas de laurel en agua fría y calienta hasta que hierva. Deja reposar por 10 minutos y cuélala antes de beberla. Si deseas restar calorías a tu dieta evita el azúcar. Gracias por tu visita a mi canal, te invito a que te suscribas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!